Listo. 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 Bien, amigo, muy buenas tardes. Nos reencontramos en una nueva transmisión el día de hoy, miércoles 23 de septiembre del año 2020. Estamos acompañados del licenciado Anthony Rodríguez, que en breve le vamos a dar pase para que nos pueda comentar el desarrollo del curso, el tema del día de hoy, para los que recién se conectan, o los que recién se enteran, o los que ya han estado pendientes del banner, en la publicación del curso del día de hoy, es Selección del Personal en la Gestión Pública bajo la modalidad CAS. Así que muy atentos. Hoy, como les estábamos comentando, estaremos acompañados del licenciado Anthony Rodríguez hasta las 7 de la noche. Hasta las 7 de la noche, este es un curso de actualización. Así que en la parte final, en los últimos 15 minutos, también entraremos a ronda de preguntas para que ustedes puedan escribir a través de los comentarios de esa transmisión, y obviamente vamos a trasladar esas interrogantes al licenciado Anthony. Así que, bienvenidos una vez más. De igual manera, comentarles que el curso es gratuito, es decir, ustedes se pueden conectar desde cualquier dispositivo, desde un celular, desde una computadora, se pueden conectar a la transmisión. De igual manera, también les pedimos que puedan compartir con sus amigos, con los colegas, con la familia, esta transmisión, ¿no? Regalen información, ¿ya? Algunos nos han estado preguntando también sobre la certificación, si se va a brindar, por supuesto que sí, la respuesta es sí. Entonces, para esos detalles, para mayor información, en pantalla estamos visualizando el número de WhatsApp, en la cual ustedes pueden escribir, pueden pedir la información correspondiente. Recuerden que la certificación es opcional, ¿ya? El curso gratuito y la certificación opcional. Todos los detalles de la certificación digital, en físico, que NCAP viene brindando en los diferentes cursos, ¿no? Donde venimos realizando. ¿Ok? Recuerden, hasta el día viernes, de lunes a viernes, estamos realizando un tema por día. El día de hoy sí tenemos doble sesión. A partir de las 7 y 30 también nos estaremos conectando con el tema de resolución de conflictos, ¿no? A partir de las 7 y 30, así que estén también pendientes de la transmisión, ¿no? Siempre es importante capacitarse hoy en día. ¿Ok? Entonces, ahora los, de igual manera, comenten, por favor, comenten desde qué ciudad nos visitan para poder mandarle los saludos correspondientes también. Así que vamos a pasar a las redes sociales, ¿no? Los que ya están conectados para poder mandarles el saludo correspondiente. Ahí está Kelly Peredo, desde Suyana Pígula. Saludos, Kelly. Andrea Rosario Retamas. Saludos también. Muy buenas tardes. No se olviden siempre por favor la ciudad. Toño Zavala, desde Moquegua. Saludos también, Toño. Ventura Flores, desde Chimbote. Palomino Nebula, dice, ¿no? Nebula Palomino. Buenas tardes. Nelson Carvajal, desde Huánuco, ¿no? Huánuco. Tingo María, la selva central también, la zona centro. Así que bienvenidos. Mientras se van conectando, sigan comentando, sigan comentando acerca del curso del día de hoy, los últimos 15 minutos, ronda de preguntas. Hoy estamos hasta las 7 de la noche, ¿ya? Y también se conectó Liz y Nostrosa desde Ayacucho, Huamanga, ¿no? Ahí está desde Juan, Gomel y Ramón también. Buenas tardes a todos ustedes. Ya saben, la certificación. Ahí está también el número de WhatsApp. Ok, ahora lo que corresponde. Vamos a darle la bienvenida al licenciado Antony Rodríguez. En la actualidad él viene trabajando, ¿no? En la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao Atu. Así mismo también es especialista en el tema de selección, ¿no? Que tiene pues muchas experiencias, ha estado elaborando también COFOPRI. Y el día de hoy pues tenemos aquí, lo tenemos como invitado especial. Licenciado Antony, muy buenas tardes. Le damos la cordial bienvenida. Coméntenos un poquito de introducción, qué temas vamos a desarrollar el día de hoy. Y luego ya damos inicio con el curso completo. Bien, gracias por el pase, ingeniero. Muy buenas tardes con todos los presentes, los que están comentando. Veo que están comentando de varias partes del país. Eso es importante porque este tema justamente abarca todo el país. Así que es importante que todos conozcamos un poco de lo que es las contrataciones a través del régimen CAS. Bien, he preparado este tema con NCAP para que conozcan un poco la perspectiva, el tema de contrataciones a través de CAS, desde la perspectiva del postulante. ¿Qué es lo que debe conocer un postulante si realmente quiere pertenecer al Estado bajo el régimen CAS? Entonces, muchas veces he tenido, en la experiencia que tengo, he visto que las personas tienen una idea diferente de lo que realmente es el CAS. Entonces, yo creo que es muy importante que las personas sepan realmente lo que es el CAS y por qué deberían postular y cómo deberían postular a una convocatoria para que puedan ocupar un puesto en el Estado. Genial, licenciado. Definitivamente es importantísimo estas capacitaciones porque a veces por pequeños detalles que obviamos, ¿no? Hasta en la misma ortografía que tenemos, ¿no? Ya pues nos descalifican, ¿no? Por eso es importante siempre capacitarnos y de esa manera postular con éxito a las diferentes convocatorias. Bien, entonces, ahora sí le doy pase. Ya está habilitado también la opción de compartir, si nos puede compartir las láminas. Y ya pues vamos a dar inicio con el curso completo. Perfecto, bien. Mira, nos va compartiendo. Vamos saludando también a los que se siguen conectando. Desde Lucio, desde Pomagamba, Anca. Saludos. Lucio, desde Yecucho, Emerson. Desde Cusco, Hiroshi. Y desde, a ver, Cerro de Pasco también, Edith. CAPTCHA. Saludos a todos ustedes. Bien, ahora sí, ya se puede visualizar la diapositiva. Entonces, ya el escenario es todo subido. Bien. Si me escuchan bien, fuerte y claro, no hay problemas con el audio, ¿verdad? Sí, está todo perfecto. Todo perfecto. Bien. Entonces, de esta manera, vamos a dar inicio a lo que es esta capacitación, junto con el CAPTCHA. Correspondiente a lo que es la selección de personal en la gestión pública. Bajo la modalidad CAS. Como comenté al principio, muchas veces los postulantes quieren ingresar a trabajar al Estado por diferentes motivos de querer desarrollarse profesionalmente, de manera económica, por muchos motivos. Sin embargo, no conocen muy bien lo que es en realidad lo que es el régimen CAS. Entonces, he tratado de hacer este material didáctico para que puedan conocer un poco más de lo que es la selección de personal y les ayude también a ustedes a realizar una buena postulación y puedan ocupar uno de los puestos como servidor público en nuestro país. Bien, ahora, antes de continuar lo que es el régimen CAS en sí, lo que es la selección, quiero comentarles un poco lo que es el aparato público, el aparato estatal, y cómo está el régimen CAS actualmente visto en el sector público. Actualmente tenemos aproximadamente un millón y medio de servidores públicos en el país, es decir, la empresa más grande del Perú es el Estado y un millón y medio de servidores públicos trabajan para él. De este millón y medio, aproximadamente el 17% de este millón y medio son trabajadores CAS. De acuerdo a lo que nos indica Servir en el año 2019, tenemos 266.000 trabajadores bajo el régimen CAS, que es el decreto legislativo 1057. Ahora, para ir más poco más allá, tomando en cuenta cuáles son los regímenes, los regímenes laborales más conocidos en el sector público, estaríamos hablando de lo que es el decreto legislativo 728, que es el sector privado, la carrera administrativa, que es el 276, y el régimen CAS, que es el 1057. Si solamente contamos estos tres regímenes en el Estado, nos damos cuenta de que tenemos un 40% de trabajadores bajo este régimen. Entonces, tenemos una gran cantidad de trabajadores bajo este régimen. Es por eso la importancia de nosotros conocer el por qué y cómo se maneja un proceso de selección en este sentido. Bien, entonces, conociendo un poco más de lo que es en sí el régimen CAS y cómo es su actualidad, vamos a dar inicio y ir un poco más acerca del tema del día de hoy. Bien, vamos a ver entonces qué base legal tenemos y cuáles son los actores principales en un proceso de selección CAS. Bien, tenemos la base legal, el decreto legislativo 1057, como bien comenté, que regula lo que es el régimen especial de contratación administrativa de servicios. Bien, su reglamento, el reglamento que es aprobado con el decreto supremo 075-2008 de la PCM, que regula todo lo que es, cómo se maneja en realidad todo el proceso CAS. No solamente en lo que es la selección convocatoria, sino en todo lo que corresponde al CAS. Bien, pero bien es cierto que en el año 2011, a través de la resolución de presidencia ejecutiva 107-2011 de Servir, el recién Servir nos emite unas bases para que todas las entidades públicas en general puedan realizar procesos de convocatoria CAS. A través de estas bases, ellos emiten un pronunciamiento general, que es de cumplimiento de todas las entidades. Ahora, luego, con la ley 29.849, la ley que establece la eliminación progresiva del régimen CAS, se brinda también derechos laborales a lo que es el CAS. Y a la vez, emite también pronunciamiento sobre procesos de convocatoria CAS. Entonces, es importante mencionar esta ley, porque emite también pronunciamiento que es de vital importancia para lo que es un proceso CAS. Entonces, teniendo en cuenta esto, acá tenemos los tres actores, bien, voy a activar, pero, bien, acá tenemos los tres actores principales en lo que es un proceso CAS. Tenemos a lo que es la entidad del estado, que es el área usuaria en este caso, cualquier tipo de entidad del estado puede realizar este tipo de convocatoria CAS. Tenemos a servir y tenemos al MED. Ahora, voy a explicarles un poco de qué corresponde a cada uno. La entidad del estado es el área, en este caso, la entidad requiriente de un puesto, de un servicio, un puesto, un servicio CAS. Bien, servir tiene que verificar, es un ente como inspector supervisor de que el proceso CAS, de convocatoria CAS, se realice de manera correcta. Porque servir es el ente rector del sistema de gestión de recursos humanos en el estado. Por ende, emite todos los lineamientos correspondientes a ello. Entonces, ellos verifican que todos los procesos de selección se realicen de manera correcta, bajo los principios de meritocracia, transparencia. Ahora, el MEF, el MEF también se ve involucrado aquí porque el MEF ve todo lo que es la parte presupuestal. Entonces, aquí juntamos todos estos procesos, es justamente por eso vemos que las líneas conducen a cada uno. La entidad hace el requerimiento, servir, da las bases para poder realizar una convocatoria y supervisa que se realice de manera correcta. El MEF nos habilita el tema presupuestal para poder hacer el pago correspondiente al puesto que estamos requiriendo. Entonces, estos son los actores principales que tenemos en lo que es una convocatoria pública en sí. Ahora, ¿qué es una convocatoria CAS y cuáles son sus etapas? Eso es lo que nos estábamos preguntando. ¿Qué es una convocatoria CAS? Bien, la convocatoria CAS es un medio en el cual la entidad del Estado realiza la búsqueda del personal idóneo para ocupar un puesto específico dentro de la entidad, en diferentes funciones, en diferente nivel. Entonces, todo parte de un requerimiento, de una necesidad de servicio de la entidad para poder cubrirla. Entonces, toda entidad del Estado, toda convocatoria tiene que cumplir con estas etapas. ¿Cuáles son? Tenemos la etapa preparatoria, la etapa de convocatoria y reclutamiento, la etapa de selección, la etapa de suscripción y registro del contrato. Bien, ¿qué queremos? ¿Qué llamamos nosotros etapa preparatoria? Es todo lo concerniente al proceso de convocatoria antes de realizarlo. Partimos de la etapa preparatoria en el requerimiento del área de usuario. Por ejemplo, la oficina de administración de una entidad requiere un abogado. Entonces, ve la necesidad de necesitar un abogado para su oficina. Hace la solicitud a recursos humanos. Recursos humanos aquí tienen que verificar dos cosas. El tema del perfil, que el perfil esté correctamente realizado y que a la vez el puesto o la necesidad del servicio está sustentada. Esto quiere decir que realmente necesite un abogado. ¿Y cómo hace esto? Es a través de un documento, un informe en el cual sustente de que la oficina de administración necesita un abogado porque tiene carga laboral, porque se le asignó nuevas funciones y diferentes temas. Esto es lo que tiene que ver recursos humanos, el perfil y el sustento del puesto. Ahora, tenemos que ver también que recursos humanos tienen que trabajar a la par siempre con el área de presupuesto. En muchas de las entidades del Estado es la oficina de planeamiento y presupuesto. ¿Por qué? Porque ellos tienen que validar de que se cuenta con el presupuesto suficiente para poder cubrir el gasto de este puesto por todo el año. Si lo pedimos el requerimiento en el mes de julio, tenemos que verificar que tenemos presupuesto para poder pagarle desde julio hasta diciembre de ese año al servidor o servidora que ingrese a través de la convocatoria. Entonces, todo este acto preparatorio se realiza. Ahora, también, si bien es cierto, como comenté, servir emite lo que es las bases y los lineamientos generales de un proceso de convocatoria, cada entidad del Estado maneja una directiva diferente para un proceso de convocatoria, siempre y cuando se mantenga dentro de lo propuesto por servir. Mientras no transgreda lo que nos indica servir, las entidades pueden realizar diferentes procesos dentro de lo que es la convocatoria. En este caso, para que tengan un ejemplo, la entidad A puede ser que la área usuaria solicite el requerimiento de recursos humanos y solamente recursos humanos autoriza el requerimiento con el presupuesto para que se pueda convocar. Puede ser, en el caso, la entidad B, el área usuaria hace el requerimiento, lo remite a recursos humanos, recursos humanos lo remite a la oficina de planeamiento y presupuesto para que vea todo el tema presupuestal, presupuesto lo emite a la gerencia general o secretaría general y la secretaría general, si lo autoriza o no, lo remite a recursos humanos nuevamente para que inicie el proceso de convocatoria. Entonces, depende mucho de la entidad y cómo está organizado para saber exactamente cuál es el proceso en esta etapa preparatoria. Bien, ahora, la etapa de convocatoria de reclutamiento. ¿Qué conlleva la etapa de convocatoria de reclutamiento? Cuando se tiene ya aprobado el puesto, el perfil tiene que ser publicado en dos sitios, que es el portal de Talento Perú, que lo maneja Servir, y la página web institucional. Antes, hasta hace dos años, la plataforma lo manejaba el MINTRA, el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo manejaba la plataforma de Empleos Perú, donde se publicaban todas las convocatorias públicas. Entonces, a partir del 2018 en adelante, el portal ya no es Empleos Perú, porque Empleos Perú ahora solo es netamente del sector privado. Todo lo que corresponde al sector público lo maneja Servir a través de la página Talento Perú, que más adelante se las voy a explicar y les voy a dar los detalles correspondientes para que ustedes puedan verificar. Una convocatoria tiene que estar 10 días hábiles en estas dos plataformas. Pueden ser de manera simultánea, que estén 10 días en la plataforma de Servir y a la vez 10 días en la página institucional. Siempre tiene que cumplir esta cantidad de días. Si es que ustedes pueden ver que una convocatoria no cumple con una publicación de 10 días hábiles, puede ser motivo de objeción y pueden hasta retrotraer todo el proceso de convocatoria. Entonces, siempre tiene que cumplir esta etapa de 10 días hábiles, lo que es la convocatoria y el reclutamiento. Ahora, ¿a qué equivale el reclutamiento? Una vez culminado estos 10 días hábiles que les comento de publicación de la convocatoria, al día hábil número 11, recién podemos hacer el reclutamiento. ¿En qué consiste? Básicamente en la postulación de los interesados. Recién en esta etapa pueden hacer la postulación. Y aquí también va a variar mucho, depende de las bases que realice la entidad, de cómo es el proceso de postulación en cada una de las entidades. Que también más adelante se los voy a comentar. Pasamos ahora a lo que es la etapa de selección. En la etapa de selección hacemos todas las pruebas correspondientes a la convocatoria. Hay cuatro pruebas que están habilitadas para realizarse a través de que nos aprueba a servir. Pero solamente dos de ellas son dos opcionales y dos obligatorias. También más adelante les voy a comentar un poco más de ello. Pero todo lo que es la etapa de selección equivale a que recursos humanos junto al área usuaria puedan verificar cuál es el candidato idóneo que cumpla con el perfil mínimo requerido. Que cumpla con cada una de las etapas propuestas. Y al finalizar, el que tenga el mayor puntaje de todas las etapas realizadas es el ganador del proceso. Entonces, todo el proceso de selección va a constar de diferentes etapas. Que, como les comenté más adelante, se las voy a explicar. La cuarta etapa es la suscripción y registro del contrato. Al finalizar y tener un ganador o ganadora del proceso, se realiza la publicación a través de la página web. Este ganador o ganadora va a tener cinco días hábiles para presentar la documentación correspondiente. Ahora, ¿por qué cinco días hábiles? ¿Por qué? Porque le vas a dar tiempo suficiente al trabajador para que pueda recopilar la información que va a sustentar realmente su CV. Su documentación original, obviamente. Quizás solamente tenga alguna copia de un certificado de trabajo. Entonces, le vamos a dar unos cinco días hábiles para que él pueda solicitar a la empresa que le emita un certificado de trabajo original. De igual manera, se le dan cinco días hábiles porque este trabajador puede estar realizando labores en alguna otra empresa, tanto pública o privada. Y se le da el tiempo suficiente como para que pueda presentar su renuncia y ésta sea aceptada. Bien, si dentro de los cinco días el personal no presenta la documentación o simplemente desiste de la convocatoria, se le llama al accesitario. Es decir, a la persona siguiente dentro de la tabla de la convocatoria final, del resultado final. Para que también pueda realizar lo que es el registro correspondiente del contrato. El registro correspondiente al contrato ya corresponde a la Oficina de Recursos Humanos realizarlo a través de la misma plataforma de la entidad y a través del registro de la SUNAP. Ahora, como les comenté en el tema de selección, hay cuatro evaluaciones que se tienen que realizar. De las cuatro evaluaciones que ustedes pueden visualizar en la pantalla que tenemos actualmente, lo que es la evaluación curricular, la evaluación de conocimientos, la evaluación psicológica y la entrevista personal. Ahora, ¿cuáles de ellas son opcionales y cuáles son obligatorias? La etapa de evaluación curricular es una etapa obligatoria. Esta etapa tiene que realizarse de todas maneras en todos los procesos de convocatorias CAS que se realicen en el estado. ¿En qué consiste la evaluación curricular? En verificar si la documentación que sustenta tu hoja de vida, tu currículum vitae, completa el requisito mínimo requerido por el puesto. Es decir, si en el puesto solicitan un bachiller y tú tienes un título de egresado, bueno, un sustento, una constancia de egreso, no vas a cumplir con el perfil mínimo requerido. Entonces, justamente para eso equivale a lo que es la evaluación curricular. Para verificar que los postulantes cumplan realmente con el perfil mínimo requerido. Y ahora, ¿por qué es perfil mínimo requerido? Porque es una base que se tiene para el puesto, que también puede ser superior. Se los voy a explicar más adelante también en otras láminas. Pero en esto equivale a la evaluación curricular. Ahora, tenemos que ver que la evaluación curricular puede ser de diferentes maneras. En algunas entidades, la evaluación curricular se realiza a través de la misma plataforma, de manera digital. Es decir, puedes tú insertar tu documentación de manera digital para que pueda ser evaluada. En otras entidades solicitan de que esta evaluación curricular se haga de manera física. Que tú presentes a través de un expediente físico todas las copias de lo que sustenta tu CV. Para que de esta manera pueda ser revisada por un especialista y verificar si cumples o no con el perfil mínimo requerido para el puesto. Como les dije, depende mucho de cómo esté organizada la entidad para realizar este tipo de convocatorias. Pero siempre, siempre tiene que realizar la etapa de evaluación curricular. Actualmente, con el tema de la coyuntura por el COVID, Servir ha indicado de que todos los procesos de convocatorias tienen que ser virtualizados al 100%. Es decir, ninguna entidad, hasta que culmine el estado de emergencia sanitaria, puede realizar convocatorias y solicitar documentos en físico al postulante. Ningún postulante tendría que presentar físicamente un expediente, un folder, copias, en una mesa de partes. Entonces, Servir ha establecido que sea todo a través de la virtualización. Bien, entonces, vamos a pasar a lo que es la evaluación de conocimientos o la prueba técnica. En este caso, Servir nos indica de que la evaluación de conocimientos o la prueba técnica es opcional. ¿A qué referimos con opcional? La entidad puede decidir si realiza o no realiza esta prueba de conocimientos en el proceso de selección. ¿Y cómo verificamos esto? Una, puede ser que el área de su área lo solicite o recursos humanos lo solicite. ¿Cuándo recursos humanos lo solicita? Cuando está dentro de la directiva de esa entidad que se realiza este proceso. Entonces, muchas veces no se realiza el tema de la prueba de conocimientos porque el área de usuario considera que de repente se va a demorar mucho el proceso de selección y él requiere ya que venga un ganador o ganadora a este puesto para trabajar. En lo personal, considero que sí se debería realizar una etapa de evaluación de conocimientos en todos los procesos de convocatoria CAS. ¿Por qué? Porque de esta forma medimos cuánto de conocimiento en sí tiene el postulante sobre el puesto o sobre las funciones. Si no realizamos una evaluación de conocimientos, ésta va a tener que estar ligada de todas maneras a lo que es una entrevista personal. Entonces, y a veces nos complicamos un poco cuando no hay una evaluación de conocimientos, porque en la entrevista personal tenemos que hacer algunas preguntas de forma técnica para ver si es que la persona conoce o no sobre el tema en específico. Entonces, la evaluación de conocimientos es opcional, pero a mi parecer debería ser obligatorio en todos los procesos o por lo menos las oficinas de recursos humanos deberían considerarla que sea obligatorio. En la actualidad, como les comenté, todo el proceso de selección es virtualizado en este momento, pero nos ha dado varias herramientas para poder realizar una prueba de conocimientos sin necesidad de gastar mucha logística, porque muchas veces también las entidades no realizan evaluaciones de conocimientos porque no tienen el espacio suficiente para albergar de repente a 30 o 40 personas. No tienen un espacio físico para eso. Entonces, para evitar que suceda esto, no lo realizan. Pero ahorita, como les digo, tenemos bastantes herramientas informáticas para poder realizar una evaluación de conocimientos. Y existe el Google Forms, el SurveyMonkey, varias herramientas que nos permiten realizar esta evaluación a través del Internet y que nos sirve bastante para nosotros procedir y encontrar al candidato idóneo realmente para lo que es el proceso. Ahora pasamos a la evaluación psicológica. La evaluación psicológica no se realiza, es la etapa o la evaluación que menos se realiza en un proceso de convocatoria casi. Se es dejado mucho de lado, pero es también, a mi parecer, importante que se realice una evaluación psicológica, sobre todo en algunos puestos muy específicos, en puestos que corresponden a personas que tienen un contacto directo con el administrado. ¿Quién es el administrado? El público en general, con el ciudadano. Estas personas que tienen contacto directo con ellos deberían tener una evaluación psicológica para medir cómo va a desempeñarse ante diferentes situaciones. Básicamente es para eso. Ahora, tanto la evaluación curricular como la evaluación de conocimiento son etapas eliminatorias. Es decir, si es que no cumples con el mínimo requerido, te eliminan del proceso y no puedes continuar. Sin embargo, la evaluación psicológica es referencial. No hay una eliminación, no hay un ponderado positivo o negativo en una evaluación psicológica. Solamente es referencial para que al momento de hacer la entrevista, la persona correspondiente pueda tomar en cuenta algunos detalles de su evaluación psicológica. Así que debería tomarse en cuenta también algunos casos, como les comenté, algunos que tengan contacto e inclusive también personas que tienen personas al mando. Es decir, tienen un grupo de trabajo, un equipo de trabajo y que ellos son las personas que como que lideran ese equipo. Entonces, en este sentido también debería ser una evaluación psicológica porque no sabemos cómo él puede desarrollarse al trabajar con diferentes personas. Entonces, esta es la evaluación psicológica que no se realiza mucho en lo que es un proceso de convocatoria a casa. Y pasamos a la última etapa, a la última evaluación de la entrevista personal. ¿Quién no está en una entrevista personal? Entonces, muchas veces tú llegas muy bien, te preparas para la entrevista personal. Sin embargo, llegas a la entrevista y te ganan los nervios. La entrevista personal justamente es una conversación, a mi parecer, es una conversación estructurada que se tienen que realizar para que los entrevistadores conozcan los detalles del entrevistado. En este caso, conozca realmente cómo consiguió una acción, qué logros consiguió, ponerle temáticas para ver cómo se pudo desarrollar esta persona ante diferentes situaciones. Entonces, esto es lo que es una entrevista personal. Y acá venía mi comentario referente a lo que es una evaluación de conocimientos. Cuando nosotros no hacemos una evaluación de conocimientos y pasamos a una entrevista directa, tenemos que hacerle preguntas de manera técnica, tipo de evaluación de conocimientos. Y es aquí donde podemos verificar de que algunas personas se traban, se nublan totalmente y no pueden continuar. Quizás esa pregunta que no me respondió en la etapa de entrevista personal, me la pudo haber respondido tranquilamente en la evaluación de conocimientos sin una presión que puedan sentir a través de la entrevista. Entonces, tenemos que tomarte en cuenta también esas situaciones. Hay muchos, muchos tips correspondientes a lo que es una entrevista personal. Actualmente, las entrevistas se vienen realizando de manera virtual a través de plataformas como Zoom, Google Meet, WhatsApp inclusive, que se pueden realizar entrevistas. También hay tips especiales para lo que son entrevistas personales. Entonces, no hay en realidad una fórmula concreta de tener una entrevista totalmente eficaz, totalmente eficiente por parte del postulante. Pero sí hay varios tips que te pueden ayudar a manejar y a desarrollarte muy bien en esta etapa. Bien, ahora pasamos y decimos dónde nosotros podemos verificar, dónde podemos buscar lo que son convocatorias CARS, dónde puedo postular. Bien, entonces, como les expliqué al principio, en la etapa de convocatoria, la entidad tiene que hacer la publicación de su convocatoria a través de dos plataformas. ¿Por qué? Porque si no realicemos esta publicación, las personas no van a poder saber exactamente si una entidad necesita o no necesita personal. Tendría que estar constantemente revisando, revisando las páginas y no sucede. Entonces, aquí les traigo dos muestras de dónde ustedes pueden buscar convocatorias y dónde pueden postular. En ese sentido, les voy a indicar que la plataforma de talento Perú que la maneja Servir se encuentran todas las convocatorias que están activas en este momento. Y ustedes van a poder visualizar, es más, van a poder realizar algunos filtros que les ayuden a buscar mejor las convocatorias que buscan o algún perfil en especial que busquen. También lo pueden realizar en la página web de la entidad, pero a veces es un poco complicado. En estos momentos voy a compartir, voy a tratar de ingresar a través del Google a la página de talento Perú. Para que ustedes puedan visualizar. Bien. A ver, permítame. Este de aquí. Bien. Esta es la página de talento Perú. Aquí nosotros vamos a poder visualizar todas las convocatorias que existen hasta el momento. Tenemos 388 páginas de convocatorias. ¿Cómo podemos verificarlas? Están de todo el país, por ejemplo, Madre de Dios, Madre de Dios, Tacna. Están, como les comento, todas las entidades tienen que publicar a casos convocatorias. Entonces, ¿cómo podemos verificar dónde está? Básicamente, si estamos en Lima, por ejemplo, si estamos en Lima, le damos buscar acá en Lima. Y van a aparecernos solamente las convocatorias que estén publicadas en la ciudad de Lima. Aquí vamos a poder visualizar. Bien. Igual, si estamos buscando un puesto en especial, por ejemplo, asistente, lo podemos buscar. Y tenemos los resultados. Asistente legal, asistente administrativo, asistente de proyectos. A través de esta plataforma, ustedes van a poder encontrar todos los procesos de convocatorias CAS que se realicen en el estado. Así que ustedes van a poder visualizarlo, van a poder verlo. Si gustan, si no lo encuentran, es sencillo de encontrarlo en realidad. Ustedes entran a Google y ponen acá, Alento Perú. Y les va a aparecer. Ingresan. Y en la parte de aquí van a encontrar empleos en el estado. Le dan clic aquí. Igualmente, los va a llevar a la plataforma que les enseñé hace un momento. Entonces, esta es la manera correcta de que ustedes puedan visualizar cuáles son las oportunidades que se encuentran bajo el régimen CAS. Bien, ahora vamos a regresar a la presentación. Bien, estas son las dos páginas, como les indiqué. Tanto puede ser la página web institucional de cualquier entidad del estado, como la de Talento Perú. Yo en particular les recomiendo que busquen las de Talento Perú. Y también una recomendación adicional. Hay muchas páginas en Facebook, en Internet, que publican que hay ofertas laborales en el estado. No sale Cernar, necesita 50 vacantes y te ponen los puestos mínimos y los sueldos mínimos que existen. En mi experiencia, muchas de estas páginas, no sé que no es por mala fe, pero a veces brindan información errónea. Información que confunde al postulante. No sé, cuando nos llaman a hacer las consultas o hacen la postulación, me dicen, no, pero en la página tal decía que se tenía que realizar hoy día la postulación. Y no es así. Entonces, les recomiendo de que cuando postulen una convocatoria, siempre verifiquen la página web de esa entidad a donde están postulando para verificar y tengan la información concreta, la información correcta de este proceso de convocatoria. Ahora, muchos nos dicen, ¿es suficiente enviar mi hoja de vida, mi CV para poder postular? En realidad, no, no es suficiente, porque nosotros nos basamos a través de un proceso. Se tiene que realizar todo un proceso para poder realizar la convocatoria. Muchas veces, muchas personas me dicen, Anthony, te envío mi CV, mira, revísalo, a ver si por ahí hay un proceso para que pueda ingresar o algo. Y les comento, no, bajo este medio no se realiza un proceso de convocatorias. Entonces, si tú estás interesado en postular y cumples con el perfil del puesto, tienes que enviar tu CV para que lo puedan verificar a través de un proceso de convocatoria en sí. Entonces, a diferencia del sector privado, para postular una convocatoria se debe cumplir con todas las fases y los formatos que requiere la entidad para poder realizar la convocatoria. No solamente enviar un CV para postular. Ahora, la documentación sustentatoria que corresponde a tu experiencia, tu formación académica, tiene que estar presente en tu postulación. Tienes que tomar en cuenta cada requisito que solicitan. Por ejemplo, muchas veces también solicitan en una convocatoria un puesto para asistente fiscalizador. Por ejemplo, un asistente fiscalizador y cumples con el perfil, pero no te diste cuenta que en la parte de abajo del perfil indicaba que tenía que tener disponibilidad de viajar. Entonces, cuando tú postulas, ganas y te dicen ya, señor, el día de mañana usted tiene que irse de viaje a ICA a realizar una. Y usted dice no, pero por qué yo voy a viajar si no me habían dicho nada? Y aquí es el problema. Entonces, tenemos que verificar bien si nosotros cumplimos en realidad con todos los requisitos y con todas las consideraciones que pueda tener una convocatoria a casa. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que si nosotros no cumplimos con un requisito del perfil, por ejemplo, si cumplimos con todo el requisito, pero nos piden una capacitación en gestión pública, por ejemplo, y nosotros no la tenemos, le pido que no busquen facilitar que alguien les facilite un documento de certificado falso. ¿No? ¿Por qué? Porque recursos humanos al culminar el proceso de selección va a ser lo que es una fiscalización posterior. Es decir, va a verificar de manera aleatoria si los documentos que tú presentaste son válidos. ¿Y cómo lo realiza? Consultándole a la entidad o empresa que emitió ese documento. Entonces, si esa entidad o empresa nos dice el señor X no ha cumplido con la capacitación de gestión pública en nuestra escuela, lo comunican a recursos humanos, el recurso humano automáticamente va a abrirle un procedimiento administrativo que puede llevar inclusive a la deshabilitación de esta persona para que ya no vuelva a laborar en el Estado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la presentación de los documentos que tenemos para lo que son las convocatorias CAS. Bien. Si quiero trabajar para el Estado, ¿qué es lo que debo saber? A ver, bien, como les comenté, todo lo que es un proceso de selección de convocatorias, ahora les quiero decir que hay una parte fundamental en lo que es un proceso de convocatoria CAS y es el perfil del puesto. El perfil del puesto, ¿qué es? El perfil del puesto es la información estructurada de lo que debe hacer y los requisitos mínimos que debe cumplir una persona para realizar su labor en ese puesto. Entonces, hay cuatro puntos básicos dentro del perfil del puesto. Ya les voy a pasar a detallar. La formación académica. Acá tenemos lo que es la formación académica. La formación académica es básicamente en qué tú te has especializado, cómo te has desarrollado. Si has estudiado algún estudio técnico, si has realizado algún estudio universitario, si culminaste tus estudios técnicos o universitarios, qué nivel llegaste, de repente te egresaste, de repente llegaste a bachiller, de repente te titulaste. Entonces, esto se refiere a lo que es la formación académica. Son los requisitos mínimos que debe cumplir el perfil del puesto, tener claro la formación académica mínima que se requiere. Ahora, vamos a lo que es la experiencia general y la experiencia específica. Ya muchas personas tienen a veces muchas dudas sobre lo que es la experiencia general y específica. La experiencia general basa a toda experiencia que tú tienes, toda la experiencia que has realizado, sin importar qué tipo de función o no. Pero, tomando en cuenta que para el Estado se cuenta la experiencia a partir de que egresas de tu formación académica. Por ejemplo, si en el perfil te solicitan de que seas bachiller en administración, ellos van a comenzar a contar tu experiencia general desde la fecha que tú egresas de la universidad. Entonces, se va a contar solamente desde la fecha en que tú egresas de la universidad hasta el momento que postulas toda la experiencia laboral que hayas tenido. Y a eso se le cuenta como experiencia general. Otro ejemplo, si en el perfil del puesto solicitan de que sea egresado técnico en computación, desde que egresa, desde la fecha que egresa hasta la fecha que están evaluando la convocatoria, se va a contabilizar toda la experiencia general. Las fechas, la experiencia que hayan realizado antes del egreso, no se va a contabilizar como experiencia general para lo que es el Estado. Entonces, esto es a través de misiones de delineamientos que nos emite servir para poder realizar y contabilizar correctamente la experiencia general de los profesionales. Ahora, ¿qué es la experiencia específica? La experiencia específica va directamente relacionada a la misión del puesto y a las funciones del puesto. Es decir, si nosotros queremos convocar a un asistente en tesorería, tenemos que pedirle como experiencia general una cantidad de tiempo que puede ser un año o dos años y en experiencia específica le podemos pedir seis meses o un mes, pero realizando funciones de tesorería o finanzas o contabilidad. Estas tres funciones que acabo de mencionar van relacionadas directamente a la función del puesto, que sería asistente de tesorería, o a la misión en sí de la oficina o la unidad de tesorería. Entonces, a esto nos referimos con la experiencia específica, que tiene que estar relacionada directamente con la función. Muchas veces, algunos profesionales no cumplen con esta experiencia específica y por eso no cumplen con el requisito mínimo en el perfil. Por eso, deberemos verificar si la experiencia específica va relacionada con nuestras funciones o lo que hemos realizado o no. Es un punto importante porque muchos profesionales no llegan a cumplir esto. Entonces, se sienten frustrados por no seguir en la siguiente etapa de la convocatoria. Y es muchas veces por esta razón, el tema de la experiencia específica. Ojo, que no necesariamente las entidades piden experiencia específica en el Estado. Hay muchas entidades que piden experiencia específica, tanto en el sector público como en el sector privado. Por ejemplo, manejo de sistemas, ¿no? Manejo de sistemas informáticos. Los puedes haber realizado en el sector público o privado porque no va a variar mucho. Hay algunos temas en específico, sí, que solamente se realizarían en el sector público y sí tendrían que tener una experiencia en ello. Bien. Ahora, competencias o habilidades. Para el puesto, ¿qué tipo de competencias o habilidades necesita tener un trabajador para poder realizar sus funciones? ¿Qué tipo de competencias, dirán ustedes? Las competencias básicas como trabajo en equipo, liderazgo, responsabilidad, adaptabilidad, dinamismo. ¿Cómo verificamos esto? A través de la entrevista. A través de la entrevista nosotros podemos verificar que esta persona realmente cumple con estas funciones. A través de una pregunta estructurada que se realice para que nos comenten una de sus experiencias cómo se desarrolló esta competencia. Ahora, esto no es necesario que ustedes presenten una documentación que sustente este hecho. No es necesario que ustedes presenten una documentación que diga que ustedes son líderes y que ustedes trabajan muy bien en equipo. No, no es necesario ningún tipo de documentación. Para el tema de conocimientos tampoco. En los perfiles CAS y más adelante, en la siguiente lámina les voy a explicar exactamente qué es lo que piden, como un ejemplo. Cuando te piden temas de conocimientos, tampoco es necesario que tú sustentes. Entonces, básica es solamente decirte que sí cumples con este perfil y de repente o en la evaluación técnica o en la entrevista te van a hacer preguntas relacionadas a los conocimientos que se te pidieron. Y ahora viene el tema de capacitación. Servir tiene una política en los últimos años de que el profesional o el servidor público tenga que estar en constante capacitación, en una mejora continua constante. Entonces, la capacitación es de vital importancia para que nosotros tengamos una oportunidad más para poder acceder al sector público o escalar la jerarquía de puestos que nosotros queramos. Poder desarrollarnos profesionalmente también. Y también aperturarnos muchas puertas más. Porque si nosotros nos centramos solamente en una línea, es muy difícil tomando en cuenta lo cambiante que es el sistema laboral actual, ¿no? Y lo que se viene en el futuro también, que todo está basado en tecnología, todo está basado en informática. Entonces, recomiendo mucho de que ustedes se mantengan capacitados. ¿Sí? Se mantengan capacitados y busquen mayor información. Si ustedes quieren trabajar en el sector público, les recomiendo que tengan un curso en gestión pública para que ustedes conozcan todo lo que es el aparato público y cómo se debe manejar, ¿no? De repente, si les gusta el tema de finanzas, pueden estudiar temas de presupuesto por resultados. El tema de planificación. Pueden verificar todo lo que es el INVIERTP. El tema de recursos humanos. El tema de contrataciones. Hay diferentes temas en lo que es gestión pública que ustedes pueden verificar y pueden tener acceso a las mismas. Van a aprender mucho y les va a servir mucho tanto para ustedes como para la convocatoria que puedan ustedes postular. Bien, como les comenté, tengo dos ejemplos de lo que es un perfil del puesto. Este perfil del puesto se visualiza en lo que es la página de Talento Perú. Así se visualiza un perfil de puesto en la página de Talento Perú. Si ustedes le dan clic a uno de los requisitos o los requerimientos que quieren, les va a salir de esta manera. En este caso, he tomado el ejemplo del Ministerio de Cultura. Un analista en gestión administrativa. ¿Qué le piden? De experiencia general, que tenga mínimo tres años. De experiencia específica, que tenga mínimo dos años relacionados a la función o materia. Y en el sector público, también dos años, en el nivel mínimo requerido, no aplica. Esto quiere decir que cualquier nivel que hayas estado tú trabajando para el Estado, cuenta como experiencia específica. Como analista, como asistente o como especialista. Que son básicamente los niveles que se manejan en el sector público. Auxiliar, asistente, analista, especialista y coordinadores. Entonces, en este sentido, piden tres años de experiencia general, como les comenté, en el sector público y o privado. Puede ser en cualquiera de los dos. La experiencia específica en la función o materia. Es decir, en las funciones que va a realizar o materia a lo que se refiere con gestión administrativa en general. A eso se refiere lo que es una experiencia específica. Ahora, información académica pide que tenga título universitario en administración pública y o administración de empresas y o gestión y alta dirección, economía, contabilidad, finanzas, ingeniería industrial y o afines. Cuando decimos y o afines, abarca a todo lo que tenga que ver con estas carreras antes mencionadas. Entonces, una carrera, cuando diga y o afines, y ustedes de repente tengan una carrera, una especialidad que no está mencionada dentro de esto, pero sí es relacionada a las mismas, puede cumplir también con el perfil. Así que hay que revisar muy bien si es que el perfil requiere o dice esta palabra y o afines. En especialización, que es básicamente las capacitaciones, le solicitan un programa de especialización o diplomado en gestión pública, administración pública, presupuesto público, gestión administrativa, contrataciones con el Estado, gestión por procesos y o afines. Ahora, cuando dice y o, y o, no quiere decir que tiene que cumplir con todas estas capacitaciones, puede cumplir con una de ellas o con la otra. No hay ningún inconveniente si de repente solamente tiene las contrataciones con el Estado y solamente tiene de repente gestión por procesos. Entonces, basta con que cumpla con una de estas capacitaciones para que pueda acceder a este puesto. En conocimientos, le piden conocimiento en gestión pública, en planeamiento estratégico, presupuesto, abastecimientos, ofimática e idiomas y conocimiento de procesador de textos ojas de cálculo y programas de presentación a nivel base, que es básicamente los programas que conocemos como Word, Excel y PowerPoint. Entonces, todos estos conocimientos, los comentarios se verifica, si no hay un examen de conocimiento, se verifica en la etapa de entrevista. También, como les comenté, este tipo de competencias se evidencian a través de la entrevista, a través de preguntas muy bien realizadas que nos permitan que el postulante se desarrolle indicándonos realmente que cumple con estas competencias que requiere el puesto. Tiene que haber siempre en el perfil del talento de Perú el link en donde ustedes puedan verificar esta información y nos va a llevar directamente al link de la plataforma y de la página de la entidad, en este caso del Ministerio de Cultura. Y es así como debe salir en el Ministerio de Cultura. Es el mismo perfil, solamente que esto se visualiza en Talento Perú y este en el portal web institucional. De igual manera, se menciona título universitario a través de la administración pública, administración de empresas y ustedes pueden ver que es la misma información que corresponde. De igual manera, en curso de especialización, programa de especialización, diplomado en gestión pública, también pueden corroborar de que es la misma información que está en Talento Perú. Otros requisitos mínimos adicionales no aplican. En este caso, no solicitan algo adicional a lo que ya está establecido. La experiencia general y la experiencia específica son las mismas cantidades. Tres, dos específicas y dos en el sector público. No tienen el nivel mínimo requerido, tal cual lo indica aquí. Los conocimientos y las competencias que se tengan que realizar. Entonces, cuando ustedes verifiquen una convocatoria que es de su interés a través del portal del Talento Perú y cuando vayan de repente a la página web institucional de la convocatoria y vean que el perfil no es el mismo o ha variado en algo, ustedes pueden comunicarse a la entidad a través de un correo indicándole que la información no es correcta, que se dice una cosa en el portal del Talento Perú y en el portal web de la entidad dice una cosa diferente, lo cual puede transgredir las normas de la convocatoria y, como les digo, se puede retrotraer todo el proceso de convocatoria. Para evitar que existan estas cosas, la Oficina de Gestión de Recursos Humanos tiene que tener mucho cuidado en verificar que la información es correcta. Tienen que verificar que la información corresponde a lo que ellos realmente indican. Bien. Ahora, ¿qué son las bases de las convocatorias CAS? Estarán dado cuenta en algunos casos, si es que han realizado alguna postulación al Estado, de que el perfil, muchas de las veces el perfil viene dentro de las bases de la convocatoria. Ahora, ¿pero qué es una base de convocatoria? Es el documento en donde se establece la información que corresponde a todo lo que es el proceso de convocatoria en sí. Deberá contener como mínimo toda la información que podemos visualizar aquí. Objetivo del puesto, que básicamente es la misión del puesto. ¿Qué me va a llevar o a dónde quiero llegar contratando a esta persona, contratando este puesto? ¿Cómo? ¿Qué es lo que voy a llegar a hacer con este objetivo del puesto? Entonces, con eso también nos ayuda en tener una idea clara de si yo postulo a esta convocatoria y salgo ganador o ganadora, ¿qué es lo que debo hacer con el objetivo del puesto? Funciones del puesto. También tienen que tener establecido todas las funciones del puesto a desarrollar. Ahora, estas funciones del puesto que aparecen en la convocatoria tienen que ser las mismas que aparecerán en el contrato de la persona que gane o no esta convocatoria. No puede haber un cambio de funciones o no. Entonces, hay que tener en cuenta también todas las funciones del puesto. Nosotros vamos a poder verificar si la convocatoria a la que yo estoy interesado va a realizar funciones en las que yo sí las voy a poder cumplir, que tengo las capacidades para desarrollar estas funciones o que ya tengo la experiencia para poder desarrollar estas funciones. Ahora, también tienen que establecer el lugar de trabajo y a qué área voy a pertenecer. Muchas veces tenemos una convocatoria que solamente dice asistente administrativo y no sabemos realmente a qué oficina corresponde, si administración o algún órgano de línea o a la misma gerencia general. No lo sabemos. Entonces, en las bases de la convocatoria tiene que indicar a qué área va a pertenecer este puesto y qué lugar de trabajo. Es decir, en cuáles de las oficinas de la entidad está establecido el área en las cuales va a realizar sus labores este postulante, este trabajador. De repente, la entidad tiene cuatro locales en Lima, por ejemplo. Tiene cuatro locales en Lima. Tienes que especificarte en cuál de los cuatro locales va a trabajar el ganador de este proceso. Siempre tiene que haber ese tipo de información. De igual manera, tiene que indicarte siempre la remuneración y la duración del contrato. Ahora, en el tema de remuneración es básico. Siempre te va a indicar la remuneración neta que se tiene para este proceso de convocatoria. Disculpen. Y tenemos que tomar en cuenta la duración del contrato. La duración del contrato no puede pasar, no puede superar al 31 de diciembre de este año. Por ejemplo, una de las convocatorias que se encuentren vigentes en este momento, el ganador no va a poder firmar un contrato que supere al 31 de diciembre del año 2020. Con esto no quiere decir que solamente va a trabajar al 2020 y que ahí termina su contrato, no. En todo lo que es la entidad del Estado, para todo lo que es el proceso CAS, todos los trabajadores CAS no pueden superar su contrato al año fiscal en que se encuentran. Esto quiere decir que si nosotros ganamos una convocatoria en este momento, vamos a firmar un contrato hasta el 31 de diciembre del año 2020. Sin embargo, antes de finalizar este contrato, la entidad puede evaluar la necesidad del servicio a la cual estás tú como trabajador y puede ampliar el contrato a través de una adenda. Bien. Entonces, si lo hacemos a través de una adenda, se amplía por una cantidad de tiempo también que determine la entidad que tampoco supere la del año 2021. Entonces, siempre tiene que ver la duración del contrato y para que tengan conocimiento también, siempre existe un periodo de prueba. El periodo de prueba corresponde a tres meses. Siempre, en toda entidad del Estado, corresponde a tres meses. Inclusive, en el sector privado, también existe la cantidad de tiempo de tres meses para poder tener un periodo de prueba. Ya donde se va a evaluar si es que realmente el servidor ha cumplido con las competencias y el desarrollo del trabajo para el cual fue contratado. Bien. Tenemos el cronograma de la convocatoria. Es algo muy importante también el tema del cronograma de la convocatoria. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a saber y vamos a programarnos si es que cumplimos con alguna de las etapas, en qué fechas tengo yo que presentar mi documento, en qué fechas yo tengo que dar mi examen de conocimientos, en qué fecha yo tendría que pasar mi entrevista e inclusive hasta qué fecha yo podría ingresar como trabajador de esta entidad. Entonces, hay que tener muy en cuenta el cronograma de la convocatoria porque nos ha pasado, me ha pasado muchas oportunidades que una persona está muy entusiasmada en postular, realiza su postulación, cumple con el perfil, pero no vio el cronograma, no se tomó el tiempo de verificar las bases y el día que tenía que tomar su evaluación de conocimientos no fue la evaluación de conocimientos, no porque no quería, sino porque no se dio cuenta de que ese día tenía que hacerlo. No revisó la página para ver que un día antes se habían publicado los resultados y que él tenía que presentarse el día siguiente para rendir su evaluación de conocimientos. Entonces, hay que tomar muy en cuenta cuando postulemos una convocatoria lo que es el cronograma de la convocatoria. Igual, ¿cuáles son las etapas de la convocatoria? Hay que verificar, como si bien les mencioné hace un momento, si solamente la convocatoria va a tomar en cuenta la evaluación curricular y la entrevista o también la convocatoria incluye un examen de conocimientos. En las bases de la convocatoria tiene que establecer eso. Tiene que establecer cuántas etapas se van a realizar y a la vez tiene que indicarles cuál es la ponderación por cada etapa. ¿A qué me refiero con ponderación? ¿Cuál es el peso que va a tener cada etapa dentro del proceso? ¿Cuánto va a pesar el puntaje que yo obtenga en mi evaluación curricular? ¿Cuánto va a pesar el puntaje que yo obtenga en la entrevista? 50% del total, 40% del total, depende. Depende de cómo lo establezca la entidad. Hay un límite, sí, pero ya es un tema muy aparte ya que se podría tocar de repente en otra sesión. Pero aquí establece cuánto va a pesar cada una de las etapas. Bien, ahora tenemos lo que son las bonificaciones. ¿Cuáles son las bonificaciones que se tienen en el sector público? Las bonificaciones que tenemos en el sector público son por discapacidad, licenciado de las Fuerzas Armadas o deportista altamente calificado. Ahora, ¿qué son estas bonificaciones? ¿Por qué se dan? Servir establece que para lo que es el acceso al servicio civil, al servicio público, en este caso las convocatorias CAS, tiene que otorgarse una bonificación en estas condiciones. Cuando es por discapacidad, se le otorga una bonificación del 15% a las personas con discapacidad. Ahora, esta bonificación se tiene que otorgar siempre y cuando la persona justifique con documentación que tiene esta condición. Por ejemplo, puede presentar una copia del carnet con ADIS en donde él se encuentra inscrito y se indique el tipo de discapacidad que posee. Asimismo, también puede presentar un documento en el cual un médico especializado emita pronunciamiento indicando de que esta persona tiene una discapacidad y qué tipo de discapacidad tiene. Bajo estos criterios, siempre que sea declarado por el postulante, recursos humanos o quien lleve el proceso de selección tiene que otorgarle un 15% de bonificación. Ahora, ¿en qué etapa del proceso se tiene que otorgar estos 15% adicional? En el puntaje total obtenido. Es decir, en la etapa de evaluación curricular, en la etapa de conocimiento, si es que hubiere, y en la etapa de entrevista personal. Si la persona con discapacidad logra superar estas etapas previas y logra un puntaje de apto, se le tendría que adicionar a ese puntaje obtenido el 15%. Con el puntaje del 15%, recién se suma y se obtiene un puntaje final para esta persona. Bien. Ahora, de igual manera, se tienen lo que son las bonificaciones para los licenciados de las Fuerzas Armadas. A los licenciados de las Fuerzas Armadas se le otorga un 10% de la bonificación del puntaje total obtenido. ¿Y a quién se les otorga? A las personas que presenten documentación que sustente que ellos tienen que son licenciados en las Fuerzas Armadas. Ahora, no todo tipo de licenciado en Fuerzas Armadas se le tiene que habilitar la bonificación. Solamente tiene que ser al servicio militar acuartelado. Hemos tenido un caso muy conocido en Servir, en el cual se le otorgó una bonificación del 10% a una persona y al final con las revisiones se dieron cuenta que no se le debió otorgar porque la persona no había realizado un servicio militar acuartelado. Entonces, solamente se le otorga esta bonificación a los que cumplan con el servicio militar acuartelado. De igual manera, el 10% se le otorga siempre y cuando cumpla con las mínimas etapas establecidas en las bases. De igual manera como la anterior, si cumple con la evaluación curricular, cumple con la entrevista al puntaje total obtenido en estas dos como aprobado, se le aumenta la bonificación del 10% y ese es el puntaje final que tendrá esta persona. Ahora, en el tema de deportistas altamente calificados, hay un caso muy particular porque se le otorga una bonificación no específica como en el caso de las personas con discapacidad o fuerzas armadas que tienen un 15% y 10% correspondientemente. Ellos tienen un rango de cinco niveles. Estos cinco niveles tienen que evaluarse de acuerdo a la calidad de deportista que tiene y cómo se mide esta calidad a través de saber si es que la persona representó al país en una competencia bolivariana, si representó al país en una competencia panamericana o quizás en una olimpiada o a través de algún mundial deportivo bajo su especialidad. Entonces, de acuerdo a este criterio que nos presente también el deportista a través del IPD que es el encargado de emitir esta documentación, se le puede otorgar una bonificación a estos deportistas en sus convocatorias en el sector público. Ahora, esta bonificación a diferencia de las dos anteriores, se lo otorgan en la etapa exclusivamente de evaluación curricular. No se emiten en ninguna otra etapa. Bien, ahora vamos a hablar un poco de lo que son las incompatibilidades para elaborar en la gestión pública. ¿A qué me refiero con esto? ¿Yo qué debo saber para no postular una entidad del Estado? O sea, si yo postulo una entidad del Estado, ¿en qué casos no podría pertenecer a ninguna entidad del Estado? Una de ellas es no estar inhabilitado administrativa y o judicialmente para contratar con el Estado. Quizás en algunas etapas de su vida han tenido algún tipo de problemas de gestión administrativa o judicial con el Estado y ellos los han inhabilitado para poder realizar funciones o trabajos con el mismo. Entonces, esta es una inhabilitación que se realiza. Hay que verificar justamente eso. Estas también corresponden a no tener antecedentes penales policiales y o judiciales. esto, justamente esta información de tener antecedentes penales policiales y judiciales se puede realizar a través de una declaración jurada siempre y cuando la entidad lo acepte de esta manera porque si bien como bien conocemos para poder emitir antecedentes penales policiales o judiciales se tiene que hacer un pago correspondiente para que te puedan emitir tus antecedentes. Sin embargo, también hay una propuesta por parte de una propuesta no, y es algo que se realiza a través del portal Empleos Perú. El Ministerio de Trabajo ha emitido que puedan cualquier persona natural inscribirse en el portal y solicitar sus antecedentes penales policiales y judiciales como un documento único que les permita postular a ustedes a una entidad del Estado o les permiten postular a cualquier empresa privada colocada en el ámbito territorial peruano. Entonces, tenemos que verificar que no tengamos antecedentes penales policiales y judiciales. Si nosotros sabemos de que tenemos algún tipo de estos antecedentes y postulamos a la convocatoria y llegamos a ganar la convocatoria, con la fiscalización posterior nosotros podemos verificar que estas personas realmente tienen un antecedente y les va a ocasionar un problema aún más grande del que ya pudieran tener. Entonces, hay que ser muy transparentes con la información que nosotros brindamos al momento de postular. Si tenemos o no tenemos antecedentes policiales, penales o judiciales. De igual manera, tenemos que no se encuentran registrados en el RNSSC, qué significa registro nacional de sanciones de servidores civiles. Esta esta plataforma es publicada y manejada por Servir en el cual se inscriben a todos los servidores civiles o personas naturales que hayan tenido algún tipo de sanción en el estado. Por ejemplo, si una persona, un ex jefe de una entidad, por ejemplo, un jefe de abastecimiento, tuvo una sanción administrativa por el mal manejo de un proceso de contratación, puede ser sancionado o inhabilitado inclusive por la entidad. Puede ser sancionado o inhabilitado por meses, días o años. Entonces, esta sanción que emite la entidad debe ser registrada en esta plataforma RNSSC elaborada por Servir. Entonces, cuando una, cuando básicamente estamos en un proceso de selección, los especialistas de selección o los que estamos a cargo de todo el proceso de selección, tenemos que verificar a través de esta plataforma de que los postulantes, ninguno se encuentra registrado en esta plataforma. Con esto, nos asesoramos de que el postulante está apto para poder continuar con el proceso de selección. De igual manera, existe lo que es el REDAM. El REDAM es el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Si tú, varón, mujer, te encuentras inscrito en este registro, lamentablemente tampoco vas a poder acceder a un puesto en el sector público. Eso está establecido por Servir. Tenemos que verificar realmente si nos encontramos registrados o no. Ahora, tanto el Registro Nacional de Sanciones de Servidores Civiles como el Registro de Deudores Alimentarios Morosos es una página web libre. Cualquier ciudadano puede acceder a ella solamente colocando el DNI de la persona a consultar. Podemos verificar si se encuentra o no registrado en esta plataforma. Entonces, para poder postular a las entidades del Estado tenemos que tener en cuenta que estas son las incompatibilidades que tenemos que tener. Tenemos que tomar en cuenta todos los detalles que le he brindado anteriormente. Y, bueno, de esta manera concluyo con el material didáctico que he brindado para todo lo que es la selección de personal en la gestión pública bajo la modalidad CAS correspondiente. Bien, en este caso ya podemos verificar si tenemos de repente algún tipo de dudas, consultas o algo que no ha quedado claro en la transmisión para poder responder a todas ellas. Entonces, ingeniero, no sé si tengamos algún tipo de preguntas en ese sentido. que no ha quedado en ese sentido. Gracias. A ver. Listo, Anthony. Entonces pasamos a la ronda de preguntas, ¿te parece? Sí, claro que sí. Ya, perfecto. A ver, a los que están conectados, vamos a compartir las redes sociales. Aquí, a ver, vamos a compartir las redes. Menciona Luis Larico, ¿cómo se deben follar los documentos? Menciona. Bien, Luis, a ver, un momento. Luis, los documentos se tienen que follar comúnmente de atrás hacia adelante. Esto quiere decir que la primera página de la follación tenga que tener el total de folios que has tenido. Sin embargo, va a variar y va a depender mucho de lo que esté establecido en las bases. Toda entidad debe indicar dentro de sus bases, toda entidad debe indicar dentro de sus bases la manera en la que se debe presentar la documentación. Tanto en sobre, si lo presenta en un folder, si lo presenta con algún rótulo en especial o no. Entonces, de igual manera, tiene que especificar la manera en que se va a realizar la foliación que tú comentas. Bien, puede ser, comúnmente debe ser de atrás hacia adelante, pero sin embargo, también puede realizarse de otra manera. Inclusive, hay algunos folios en los cuales incluyen folio 1A, folio 1B. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de foliación o cuando presenten hojas con doble cara, con información en las dos caras. Porque puede ser motivo de descalificación si es que no se presenta una foliación correcta. Genial, gracias Adoni. A ver, pasamos con más preguntas. Los amigos que están conectados en las redes sociales. Vamos con Mayu Briss, dice, si en la convocatoria piden técnicos, ¿pueden postular los bachilleros o titulados? Bien, sí, es justamente una de las preguntas que también me vienen realizando. Por ejemplo, el perfil en las convocatorias, el perfil es un requisito mínimo. Quiere decir, en este caso, si es que nos solicitan un técnico o, como tú mencionas, un técnico, un bachiller o un titulado también puede postular esta convocatoria porque dentro del rango académico se considera como una instancia superior. Entonces, si es que el requisito mínimo es técnico, sí puede postular un bachiller, sí puede postular un titulado. Siempre y cuando cumpla también con las demás opciones que pide el perfil. Esto es, la experiencia, las capacitaciones, o algún otro detalle que puedan solicitar. Perfecto, gracias. Vamos ahora con Luis Hernández. Vamos a también compartir las preguntas de Luis. Dice, ¿los documentos se presentan todos en copias simples? Sí, es importante mencionar esto porque en algunos casos también nos ha ocurrido que postulantes nos presentan para la evaluación curricular su documentación original. No tienen que presentar su documentación original. Toda la documentación que ustedes puedan presentar tiene que ser en copia simple. Ahora, como mencioné hace un momento, todos los procesos de convocatorias CAS hasta finalizar el estado de emergencia nacional tienen que realizarse, disculpen, el estado de emergencia sanitaria tienen que realizarse de manera 100% virtual. No tendrían que presentar ninguna documentación de manera física. Quizás, al momento de presentar la documentación para la firma del contrato, lo soliciten, siempre hay un acuerdo entre ambas partes, tanto la entidad como el candidato ganador. Pero, solamente deberían presentar las copias simples. Ahora, si van a presentar copias simples, sí les recomiendo de que sean copias legibles. Porque, en muchos casos, nos presentan copias donde no se nota muy bien la información en la que ustedes brindan. Entonces, no se puede evaluar correctamente una fecha específica o hasta cuándo duró su contrato. Entonces, tienen que tomar en cuenta toda esa información. De igual manera, las personas que a veces presentan resoluciones, siempre tienen que presentar una resolución con fecha de inicio y con fecha de fin. Porque no hay forma en que nosotros podamos verificar esta información. La única manera en que podamos verificarla es haciéndole una consulta a la entidad que emitió esa información. Pero, hasta obtener respuesta de esta entidad, se van a pasar los días y el proceso CAS va a concluir. Entonces, tomen en cuenta toda la información que corresponda. Les recomiendo que, de todas maneras, toda la información o los documentos que ustedes tengan que sustenten su CV, los digitalicen. Los tengan en PDF y en un buen formato en el que se pueda visualizar. Buen, buen punto, efectivamente, Andoni. Hoy, más que nunca, que todo se está digitalizando. Importante la resolución que comenta, ¿no? Porque si haces el escaneo y la resolución está baja al momento de enviarlo, por ahí, pues, no se va a anotar el documento, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado. Los formatos también, ¿no? A veces te envían algo al reverso. Cosas que a veces, pequeñitas, cositas chiquitas que al final tienen, pues, bastante importancia. Vamos con más preguntas. Nos pregunta Eric, vamos a compartir también las redes sociales. Eric, a costa del Pozo, dice, ¿es necesario el feriateo de los documentos? A ver, es necesario siempre y cuando lo pide la base. Es necesario en la época normal, en la normalidad que teníamos antes de las pandemias, era muy, muy común que todas las entidades en su proceso te pidan que el documento esté feriateado. Pero ahora, no estamos hablando de un feriateo, sino una visación, se podría decir. Consignar la firma o visto bueno del postulante en las hojas. En algunos casos también solicitan que tenga la huella digital del postulante en cada una de las hojas para que puedan postular. Esto es con la finalidad, esto se realiza con la finalidad de darle un mayor peso a la veracidad de ese documento, ¿no? Porque si a o b motivo, este documento resulta ser falso, la persona ha consignado su firma y su huella, dando la seguridad de que este documento en realidad sí era legítimo. Entonces, por estos motivos también se realiza este pedido de que los documentos vengan no feriateados, pero sí con el visto bueno o firma y huella digital en cada uno. Ahora, hay que tener en cuenta que servir establecido, que hasta lo que dure el año, lo que tenga el año 2020, los procesos de selección, basta, como todo es digital, no de repente vamos a poder firmar en todas las hojas y escanearlo, porque no todos tenemos un escáner en casa, no todos tenemos una impresora para hacerlo. Podemos hacer digital nuestra firma y ponerla. Siempre y cuando el documento tenga consignada nuestra firma, ya no es necesario consignar una huella digital. Ojo, solamente durante los procesos que se encuentren virtualizados por servir, es decir, todo el 2020 no te pueden exigir y o descalificar de un proceso si es que no cuentan con tu huella. No es algo obligatorio que se tengan que realizar en estos momentos. Ahí está, muchas gracias. Y los que están preguntando sobre la certificación, obviamente ahí está el número de WhatsApp. Recuerden que la certificación es de manera opcional. Bien, continuamos con más preguntas. Vamos nuevamente a las redes sociales. Por aquí estamos visualizando, a ver. Ahí vamos con Elmer Apasa, dice, buenas noches. Saludos desde Moquegua. ¿Cuáles son los criterios para establecer el sueldo? Menciona. Y dos, ¿cuál es su opinión con respecto a los contratos por terceros? Bien, buenas noches, Elmer. Saludos por Moquegua, igual de todas maneras. ¿Cuáles son los criterios para establecer un sueldo en una entidad pública? Tienen que ver mucho los instrumentos de gestión de la entidad. Esto quiere decir el ROF y el MOV. Esto, el ROF es el Reglamento de Organización y Funciones y el MOV es el Manual de Organización y Funciones. Entonces, teniendo en cuenta esto, y también el CAP provisional, tiene una escala remunerativa de los puestos. Bajo este criterio, se tendría, se tendría que tomar en cuenta esto para poder establecer una jerarquía de sueldos en el sector público. Ahora bien, ¿por qué existe una diferencia? Quizás por ahí va la pregunta. ¿Por qué existe una diferencia entre personas que están bajo el régimen 276-728 con los CAS actuales? ¿Por qué? Porque los manuales o los documentos que he pensionado al ROF y el MOV se encuentran muy desactualizados. Están del año 2010, 2011, y el mercado laboral se ha modificado totalmente. Entonces, un profesional no gana lo mismo que ganaba en el año 2010 al año 2020. Entonces, tomando en cuenta todos estos criterios, se elabora un perfil con un sueldo equivalente a la jerarquía del puesto. Ahora, como comenté, la jerarquía del puesto va desde auxiliar, asistente, analista, especialista. Ahora, tu segunda consulta era cuál era mi opinión a través de los servicios de terceros. También, los servicios de terceros sirven mucho siempre y cuando se realicen o se utilicen para la función específica. Si yo contrato a un servicio de terceros para que me haga un ordenamiento en el archivo que yo tengo, se debe cumplir solamente para que realice las funciones de orden en ese archivo. Más, no debería establecerse que se extienda a otras funciones más porque ya estaríamos estableciendo unas funciones específicas, unas funciones estáticas en el puesto, unas funciones que se tengan que realizar siempre en ese órgano. Entonces, ¿ocasiona problemas? Sí, sí ocasiona problemas. Ahora, muchas veces también se utilizan el servicio de terceros para poder cumplir objetivos a corto plazo. Por ejemplo, si yo tengo un proceso de selección muy grande de 300 personas que tengo que contratar para una entidad pública, de repente puedo contratar a personas que me ayuden a realizar este proceso de selección, pero solamente hasta que concluya este proceso grande de selección que yo pueda tener, tomando un ejemplo. Entonces, cuando ya finalice el proceso de selección, ya mi capacidad de trabajo va a disminuir un poco y ya no sería necesaria la contratación del servicio de terceros. Hay que saber mucho, especificar y saber cuáles son las diferencias entre un CAS y un tercero. El CAS es un régimen especial de contratación administrativa de servicios, como bien su nombre lo dice, que tiene beneficios, sí, pero no tiene el total de beneficios como sí lo tiene de repente el decreto legislativo 728, que es el sector privado. Pero, si hablamos de los servicios por terceros, los servicios por terceros no tienen ningún tipo de beneficio porque no se entiende como un régimen laboral. No hay una unión que tenga el trabajador con el empleador, en este caso el Estado, para con los terceros. Muchas gracias. Hoy estamos desarrollando el curso Selección de Personal en la Gestión Pública bajo la modalidad CAS y estamos acompañados del licenciado Anthony Rodríguez. Así que vamos con más preguntas. Luis Larico, o Larico Luis, dice, si en experiencia especifica, te piden un año en el sector público y solo tienes experiencia en el sector privado, ¿hay la posibilidad de que el postulante sea rechazado? Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un gusto que estés presente en esta capacitación. Pues sí, como especifique, en una de las láminas existe lo que es la experiencia general y la experiencia específica. En la experiencia específica, en muchos de los casos solicitan de que tengan experiencia en el sector público. Si es que no se cumple con ese requisito mínimo de experiencia en el sector público, lamentablemente no se puede continuar con el proceso para este postulante. Ahora, muchas veces, y tomo la pregunta para abrir otra, es que muchas personas me dicen, en el Estado me piden experiencia en el sector público, pero sin embargo no me dan la opción de trabajar en el sector público. Hay que tomar en cuenta algo muy importante. En el Estado, o cuando una persona egresa, puede realizar prácticas. Las prácticas, para servir a partir del 2019 hacia adelante, tomando en cuenta las prácticas pre-profesionales, en el último año de estudios se cuentan como experiencia laboral. Las prácticas profesionales, que son cuando uno egresa de sus estudios, también se cuentan como experiencia profesional. Hay niveles en los cuales uno puede trabajar. Puede trabajar como auxiliar, puede trabajar como asistente, y ir subiendo o ir escalando. Entonces, esta es la opción que se tendría que tener como experiencia para el sector público. Ahora, también hay opciones en las cuales hay muchos puestos que no piden necesariamente experiencia en el sector público, pero es cuestión de verificar en cuáles sí y en cuáles no. Ajá, importante también esa aclaración, ¿no? Para que puedan adquirir esa experiencia en el sector público, ¿no? A veces, muchos también buscan el tema, Anthony, de las prácticas remuneradas, mientras otras personas también buscan las prácticas con a honore, con el objetivo de aprender, porque luego viene por consecuencia el dinero, ¿no? Entonces, uno se va por el otro lado, ¿no? Entonces, ahí está. Yo creo que las oportunidades están listas. Las oportunidades están para las personas que tienen la actitud, para las personas que tienen las ganas de aprender, porque el dinero y el trabajo llevan como consecuencia de lo que haces día a día, de lo que vas construyendo, del estudio que vas realizando, de las capacitaciones también que vas obteniendo día a día, ¿no? Entonces, el resultado siempre va a estar, la oportunidad siempre va a estar. Vamos con más preguntas. Ingeniero, antes que continúes justamente para ir por ese mismo lado, me decidí justamente también a hacer este tipo de temas, porque en muchas de las convocatorias, tanto de CAS como prácticas, como menciona, quedaron desiertas. Y quedaron desiertas porque, no es porque las personas no cumplían con el perfil, porque sí lo cumplían, sino que, lamentablemente, se caía el proceso porque ponían un mal documento, ponían un documento que no se visualizaba bien, no presentaban la documentación como se solicitaba en las bases, no se presentaban a la evaluación. Entonces, yo veía que había material humano que quería trabajar en el Estado y que podían realizarlo de una buena manera, pero, sin embargo, tenían algunas falencias en estos temas de atención, quizás. Y justamente dije, yo tengo que solucionar de esta manera y, por eso, gracias a ENCAT, le estamos dando toda la información correspondiente para que ustedes no tengan ningún problema en postular al Estado. Efectivamente, como se dice el caramelito, esos pequeños detallitos. Por eso, hoy en día, también tiene que complementar su información, Antony, creo yo, con lo que es informática, es decir, las herramientas, hoy en día que estamos en el tema digital, esas pequeñas cositas te van a jugar una mala pasada y, obviamente, como mencionas, el proceso se cae, ¿no? Hemos visto también, a veces, con nosotros también, cuando hacemos algunas convocatorias, nos envían el correo y en el cuerpo, en el asunto, no hay nada. Simplemente te envían una hoja, una imagen. Entonces, tú dices, oye, ¿dónde estamos? Entonces, por el contrario, también otras personas te envían muy documentado en el saludo. Entonces, eso ya es una primera impresión que tienes. Pasamos a más preguntas. A ver, vamos, dice aquí, Jimmy Saavedra, un estudiante universitario, también eso está pasando también, puede postular, dice, a un cargo teniendo los cursos y diplomados que pide la convocatoria. Bueno, en este caso, se asume que todavía no tiene el bachiller y tampoco el título, ¿no? Exacto. En este caso de un estudiante, hay puestos, hay puestos dentro de la administración pública que pueden ser cubiertos quizás por estudiantes. Lo ideal es de que los estudiantes justamente realicen prácticas pre-profesionales o realicen prácticas profesionales para que puedan complementar los estudios que vienen teniendo actualmente con la realidad. Entonces, mezclamos lo que ellos vienen aprendiendo más la realidad y tenemos una sinergia en este caso. Entonces, muchos casos de estudiantes que postulan a las convocatorias no cumplen realmente con el perfil porque en la mayoría de los perfiles piden que mínimo sea un egresado en técnico o universitario, pero mínimo sea egresado. Entonces, el tema de los estudiantes, por más de que se valoren, sí, de que tengan capacitaciones, a pesar de estar estudiando, tengan capacitaciones porque quieren aprender mucho. Por más de otras cosas, no van a poder cumplir con el perfil mínimo. Entonces, el Estado establece criterios para que cumplan mínimo con el perfil. Si la persona no cumple con este perfil, no puede continuar. Y si A o B, en un proceso de selección, pasa a una persona, un candidato que no cumplía con el perfil a la siguiente etapa, todo el proceso se puede retrotraer, como le dije, y se puede haber afectado tanto el tiempo de la unidad usuaria que requiere el puesto, el presupuesto de la entidad que ha gastado presupuesto y tiempo en realizar este proceso de convocatorias, y la imagen de la entidad también. La imagen de la entidad porque se está evidenciando que no se está realizando un buen proceso de selección. Ajá, ahí está, ¿no? Ahora, por el contrario, también, Anthony, del sector privado, muchas empresas también valoran el conocimiento. Es decir, ok, tú dices saber algo, muéstrame tus resultados, muéstrame tus trabajos que has estado realizando. Ejemplo, un programador, ¿no? Si te contratas a un programador, bueno, a mí en lo contrario me gustaría ver los sistemas que ha desarrollado, y creo que esa sería su mejor carta de presentación, ¿no? Exacto, sí. Entonces, ahí, exacto, varía también, depende hacia dónde nos vamos a orientar, ¿no? Sí, claro que sí. Correcto. Vamos con las últimas preguntas. Dice Flor Arribas Plata, nos comenta, Hola, buenas noches, ¿cuándo se puede impugnar una convocatoria? Bien, ¿cuándo se puede impugnar una convocatoria? La convocatoria se puede impugnar o se puede presentar una impugnación al finalizar el proceso de convocatoria. O sea, es decir, si tú indicas o tienes las evidencias de que el proceso no ha cumplido con todas las etapas o no se ha realizado de manera correcta cada una de las etapas de evaluación, puedes realizar la impugnación en cualquier momento de la etapa. Sin embargo, la entidad recién va a recepcionar tu impugnación una vez que se concluya el proceso de convocatoria. ¿Por qué? Ya es un tema legal, es un tema legal un poco tedioso de repente para explicarlo, pero nos indica de que no se puede presentar algún acto durante otro acto administrativo que aún no concluye. En este caso, la convocatoria no concluye y entonces no se puede tomar en cuenta todavía la impugnación. Una vez que ya se tengan los resultados finales de la convocatoria, la impugnación recién puede comenzar a contar los 30 días hábiles que tiene la entidad para brindar una respuesta. De igual manera, yo soy un especialista en selección. Yo conozco mi trabajo y sé que mis procesos se realizan de manera correcta, pero ustedes postulantes, si pueden evidenciar y tienen las pruebas de que no se está realizando un correcto proceso, si no se están cumpliendo las etapas de transparencia, de meritocracia y de igualdad de oportunidades, tienen todas las condiciones para poder ustedes presentar una impugnación, una queja. Genial, Anthony. Debido al tiempo, se me ocurre algo, y bueno, muchos nos están comentando que el tema desarrollado el día de hoy es importante, definitivamente, porque obviamente se está presentando una convocatoria en la cual, si accedes, pues también vas a tener una buena remuneración, y muchos factores que vienen detrás, para el bienestar de la familia, el bienestar también del tema del trabajo. Se me ocurre que podríamos quizás para más adelante, bueno, vamos a coordinar con Anthony, poder hacer un curso un poquito más cerrado, como una especie de curso-taller, a través de Zoom, donde todos los participantes puedan preguntarle, a través del micrófono, ya de manera directa, ¿no?, al licenciado Anthony, todas estas casuísticas, estas preguntas que salen, en base a la experiencia que tú tienes, Anthony, que nos estás comentando por qué se han caído las convocatorias, o por qué la gente no llega a esa parte final, ¿no?, porque son por cositas chiquitas. Así que lo que podríamos hacer, vamos a coordinar ya internamente, y bueno, les estaremos comunicando a los que están conectados, para eso deben de estar siempre revisando la página de ENCAP, donde se publica, ya, voy a poner esta opción. Los participantes que el día de hoy, el día de hoy, solo el día de hoy, bueno, hasta mañana, ya por el tema de las horas, se certifique en el curso del día de hoy, ENCAP les va a brindar, conjuntamente con Anthony, un curso-taller que, bueno, se va a coordinar la fecha, ya, para que ustedes puedan ingresar, va a ser un fin de semana, puedan ingresar a este curso cerrado, donde puedan ver todas las casuísticas del tema de selección de personal, dentro de la gestión pública, obviamente la idea es ampliar a la capacitación del día de hoy, ¿no? Y para que ustedes usen, como menciono, el micrófono, de manera directa, le pregunten, me presenté, tuve este caso, cómo lo subsano, entonces, todos esos detalles, de que día a día estamos viendo las convocatorias. Ya, así que está hecha la invitación, para las personas que se estén certificando el día de hoy, en el curso que se está dictando, entonces, les estaremos comunicando, porque vamos a tener sus datos, les vamos a comunicar cuándo se va a realizar un curso-taller y, básicamente, van a poder ingresar de manera gratuita, porque con la certificación, ingresan ya de manera gratuita, sin ningún costo adicional, todo esto en una próxima coordinación con el licenciado Anthony, ¿ya? Muy aparte de eso, mención aparte, también, Anthony, creo yo, vamos a, para la siguiente semana, continuar con un curso gratuito, también en otro tema, ya les estaremos también comunicando a través de la página de Facebook, ¿ya? Eso es mención aparte. Así que, dicho esto, estimados amigos, los participantes están invitados, ustedes están invitados para que puedan participar de este curso-taller cerrado, obviamente va a tener más horas, y, atentos, por favor, listo, luego no nos mencionen que, miren, las oportunidades no están, las oportunidades están, creo yo, y como siempre lo hablamos también con los diferentes especialistas, para los que siempre se capacitan, para los que siempre invierten en educación, porque es la mejor inversión que podemos hacer. Este, Anthony, para poder finalizar, te pediría algún mensaje, en todo caso, final de, no sé, puede ser de reflexión, o en todo caso, de la exposición también. Sí, creo que sí, ingeniero, muchas gracias. Como comenté, la idea de esta capacitación es que las personas conozcan y tengan todas las herramientas necesarias para que puedan tener mejores opciones en sus próximas postulaciones que realicen al Estado. El Estado necesita personas que realmente quieran cambiar la imagen del Estado. Pero para eso, como usted mencionó, la mejor inversión que tenemos es la educación. Entonces, les pedimos que se mantengan ustedes en constante capacitación. Hay muchas cosas por aprender. Yo también he visto, veo todo lo que es el tema de capacitaciones de personal en el Estado, y es muy, muy importante mantener a la persona capacitada, porque esto le abre muchos caminos en el ámbito profesional y en su desempeño en la entidad donde se encuentre. Así que, todas las opciones posibles que tengan, si se llegan a certificar en este curso, los espero para la próxima sesión, en donde pueda responder todas las inquietudes y dudas que ustedes puedan tener. Así es, ya está hecha la invitación para todos, no se pierdan. Y recuerden, en la fecha se va a comunicar ya internamente con ustedes, previa coordinación con el licenciado Anthony, donde tendrán ese beneficio adicional de poder preguntarle directamente. Listo, Anthony. Muy agradecido. Y bueno, estaremos ya coordinando también, como te mencionaba, por interno para el siguiente curso, muy aparte del taller. Bien, ingeniero. Estamos quedando entonces. Gracias. Buenas noches con todos. Bien, amigos. Bueno, llegamos a la parte final. Por el tema de la hora, bueno, no hemos podido ya responder a todas las preguntas, por eso el compromiso de nosotros como institución, es básicamente eso. Vuelvo y repito, para las personas que el día de hoy se estén certificando en el curso Selección de Personal en la Gestión Pública bajo la modalidad CAS, porque recuerden, hay dos opciones para que te puedas certificar, certificado digital y certificado físico. El físico se te envía hasta tu domicilio. En cualquier modalidad. Ya obviamente cada uno tiene una inversión muy accesible, por cierto, con todo el material también para que puedas estudiar. Entonces, lo que vamos a hacer es ampliar en este taller. Vamos a ampliar el curso, porque creo yo que es importante, importantísimo. Hemos visto muchos casos de personas, como les estábamos comentando, que se quedan por pequeñas cosas, que a veces dicen, aquí me piden y adjuntan toda la documentación de manera innecesaria. Entonces, por ese motivo, vamos a aperturar el curso taller. Como les mencionamos, se va a desarrollar un fin de semana, un sábado o domingo puede ser. El horario también se va a coordinar previamente con el licenciado Anthony para que se pueda llevar a cabo esto a través de la plataforma Zoom de manera interna, para que ustedes le pregunten, las casuísticas expongan. También podamos crear una red de contactos, porque es importantísimo la reunión, crear red de contactos, ¿no? Networking, ¿ya? Así que, amigos, echa la invitación, ¿ya? Para las personas que se estén certificando, se estén certificando en cualquier modalidad, podrán acceder al curso taller, que en los próximos días, el CAP estará llevando a cabo de manera cerrada, de manera privada. Bien, el día de hoy terminamos con este curso, y bueno, en minutos, en minutos, a partir de las 7 y 30, nos conectamos con el curso, aquí está, ahora les comparto, resolución de conflictos, muchas veces, a veces tenemos conflictos, problemas, en el ámbito laboral, en el tema personal, en la familia, ¿por qué? Porque no sabemos negociar, aquí está. Vamos a estar acompañados del Magistro Jesús Paiva, con el curso Manejo y Resolución de Conflictos, así que invitados, a partir de las 7 y 30, en minutos, nos volvemos a conectar. Ya, muchas gracias, bendiciones, y a seguir aprendiendo, a seguir con las capacitaciones, y bueno, las oportunidades que día a día están, y como les mencionamos, la oportunidad está para la persona que está siempre capacitada, porque es el que sabe pescar esa oportunidad. Ya, muchas gracias, nos reencontramos en minutos. ¡Gracias!